La mano visible, la autogestión como forma de soberanía. ALT, alternativa laboral trans. ALT COPE inició en 2020 y fue registrada en el INAES en 2021. De esta forma nos convertimos en la primera cooperativa laboral trans que fue registrada y que se dedica al rubro de la tecnología. En ALT COPE nos dedicamos al desarrollo de soluciones informáticas. Brindamos servicios de diseño, desarrollo web, ilustraciones como mente manager. También solemos dar cursos y talleres que son abiertos para la comunidad. Nosotros trabajamos en el campo tecnológico. Elegimos el campo tecnológico ya que es uno al que se puede acceder como oficio y sin tener ningún tipo de educación formal. Es el que está en auge también, en expansión, lo que nos permite mantenernos en carrera a la hora de crear y ofrecer trabajo. La gran mayoría de nosotros no podemos acceder a un empleo formal. Cuesta mucho acceder al primer empleo formal. Por eso y bueno, porque somos conscientes que las instituciones formales nos expulsan de alguna manera a través de la discriminación, es que nosotros decidimos organizarnos de esta forma. Nosotros en el futuro nos gustaría proyectar hacia la consolidación y no ser solo el primer trabajo de alguien, sino en permanente. Nosotros queremos como COPE ser un espacio seguro de trabajo, de creatividad, ser un ambiente en el que las personas puedan explotar sus talentos y no tengan miedo de ello. Lamentablemente arrancamos con ventaja desde el punto de partida, pero bueno, nosotros tenemos el poder a través de la organización, generamos un poder y somos talentosos para decidir como COPE que queremos existir de otra forma, ¿no? Si quieren encontrarse con nosotres y el producto de nuestro trabajo pueden hacerlo en la cooperativa.com, esa es nuestra página web en la que van a poder conocer un poco de la historia de la COPE, a donde apuntamos, donde van a poder ver la gente con la que trabajamos, los proyectos en los que trabajamos, además de conocer nuestro producto, también pueden leer más sobre nosotros, sobre nuestra historia y tienen las vías de contacto ahí de nuestras redes. Y además, si nos siguen ahí, se van a poder estar entrenando cada vez que hagamos algún proyecto abierto a la participación, como talleres, cursos, etc. Tomi Silva, Alternativa Laboral Trans. La mano visible. La autogestión como forma de soberanía.